y podemos ver de que ya llego mas gente, al menos mas muchachos pues esta repartido por edades, esta el coach con unos chicos un poquito mayores que Victoria y hasta Victoria practicando con el coach tambien no se como se llamara eso me imagino el amputamiento de mano interesante este es el parque McLaren en San Francisco uno de los parques mas grandes de la ciudad, creo que es el segundo parque mas grande despues de el famoso Golden Gate Park esto solo es una porción por supuesto esto solo es una porción por supuesto y 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